A todos los palomos, dicen que tienen millos, pero no tienen nada Tengo Gucci, Prada, Valenciaga, todo lo que tú quieras, me ve Palomo, alerta Porque tengo los millones, 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 millones Porque tengo los millones, 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 millones Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones Porque tengo los muchos, morre que tengo los millones, ch, 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 ch. Porque tengo los millones, ch, 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 etc. Sin nada no me hace feliz pero a ti falta Yo juego con mil las mueves y milas tu lavanja I emo sheer tricombo, el pana Arca Y esto lo vean por que la meta está muy alta Vamo a volar a volar a volar Vamo a volar a volar a volar Vamo participar Vamo a volar a volar a volar Donde estoy pegado, de donde tu no cascarás Vamo a volar que nos soma de la tierra Llego la línea es jena pa' tal de tu guerra La gente espera, soy el que me habría Si no lo ha luchado, aquí mismo te entiendale Como un buchotáo, te lo mando pa'labao Como jornadías pa' brillar en no-low Yo no soy un millón, eso no como putao Soy un millón, yeah, yeah, yeah Porque tengo los mijones, chones, 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 chones Porque tengo los mijones, chones, chones, chones Porque tengo los mijones, tengo los mijones Tengo los mijones, tengo los mijones Porque tengo los mijones, tengo los mijones Tengo los, porнее que tengo los co-che chassisier dios Dame con canamá la tarima, con mucha y ropa fina ¡Ah! Un bebé de Argentina ¡Estamos durwww! Me llevé el dinero porque estoy bien pegao Klapao por montón y algo que me acostumbrao Yo con tipo fino, tú no tan enmaitrao Tu junto a paloma y yo con chica a todos lados Ando con chica nivel 15 El pobre DJ revel Coge c-c-c- Viniendo al top con mi chiquilla we we Pregunto si sigo, me dicen sí, sí Y me dicen sí, sí Obvio con tus amigas yo le entro en bici Aunque yo estoy busy Esta baila está bastante easy Hablo en plata pero las uñas dan Porque de millón no saben nada Porque tengo las millones, millones, millones Porque tengo las millones, millones, millones Porque tengo las millones, millones Porque tengo las millones, millones Porque tengo las millones Porque tengo las millones Porque tengo las millones Alic aud cortoró Alicabilities Perra 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 Como ya la vi, solita, después me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó, cerquita? Eso fue descomendé Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty, ma, con tremenda certeza Me comienzo ritmo sin un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo, ma, si te perreas, ma Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así, me entiendo, mami Y yo como estoy toda la vuelta Es que como la playa de Miami Amigo, mami, tú estás soledad Toma plata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Finalidad de plata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Solta la vi, solita, pues me pregunté No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, 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 dale Dale, 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 dale que cese imágenes es algo wars дж chau se Tengo que cuidar, también voy a amarlo Mamá, remisa, y se te olvide el to Yo sí tengo un swing, con poca de licadeza Si todo es mi ring, tengo miles de recasa Me suena el ring y me llama la buquesa Yo cao un ring y no sale mi cabeza No hay cinturita, que eres mi bucita Sé que eres mi bucita Por eso te encanta traucar, mamisita No hay cinturita, que eres mi bucita Sé que eres mi bucita Por eso te encanta traucar, mamisita Básilón, patín sol, patín sol Básilón, patín sol, patín sol Básilón, patín sol Básilón, patín sol Y yo no me cuesta la bebé Básilón, patín sol, patín sol Básilón, patín sol H able toen básilón, patín sol No, bailo madelán, mamisita Básilón, patín sol Ella hay vaca Lo que mueves pa' mí Muevesa y censura Yo gano todo el Grammy Y tú estás bien dura Lo que mueves pa' mí Muevesa y censura Yo ganando Grammy Y nunca viendo un rap Es básica la pa' mi chica la party Le gusta batidón, tómonos como Cardi Me llamo con un chambo, no soy venezolado No es perreo, temprano, siempre va a ser tardí Lo hace tarde porque sabes de me gusta Movimientos de la disco te aportan Son complejos y a algunos no te gustan Porque para ella la vida no es justa Mueve cinturita Que eres mi dulcita Y sé que eres mi dulcita Por eso te encanta trabocar a una misita No es perreo, temprano, siempre va a ser Que eres mi dulcita Y sé que eres mi dulcita Por eso te encanta trabocar a una misita No es una Bacelon, tía lo que quiere, bacelon 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 A todos los palomos, dice que tiene millo, pero no tiene nada, tengo Gucci, Prada, Valenciaga, tu no me tocieras, me ve, Palomo, alerta. Vamos a volar, a volar, a volar, vamos a volar, a volar, vamos a volar, a volar, a volar, donde estoy pegado, donde tú no cacarás. Vamos a volar, que no somos de la tierra, llegó la alienígena pa' darle todo guerra, la gente ha pegado, si no lo ha luchado, aquí mismo te entiendes. Vamos a volar, que lo mando pa'l abajo, como Jorodía pa' brillar en no-lao, yo no soy un millo, eso loco me ha putado, soy un millo, millilito. Porque tengo las michones, Santiago. Tengo las hormona, llego. Porque tengo las michones, Меня,ビ arató, Ya, estamos duros. Me llevé el dinero porque estoy bien pegado. Yo trapo montones a algo que me acostumbrao. Yo con tonto fino, tú no tan enmaestrao. Tú tonto palomo y yo con chicas a todos lados. Ando con chicas nivel bien fifí. El pobre de Drake a él coge geeky. Viniendo autos con mi chica, we, we. Pregunto si sigo, me dicen sí, sí, y me dicen sí, sí. Obvio, con tus amigas yo les entro en bici. Aunque yo estoy busy, esta baila está bastante easy. Habla en plata, pero las uñas da. Porque De millón no saben nunca. Tengo los millones. Tengo los millones. Tengo los millones, tengo los millones. 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 Allá lo que todo tengo los millones. Chet-che-che-chechet-chechete que. Corre que tengo a la muchechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Como ya la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó? Se quité, eso fue descommodal Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Porque lo dice, porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me comienzo ritmo sin par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y me dice que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así, bien, bien, mami Y como estoy toda la vuelta Estoy como en la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás solida Dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Que se muere quizá, que juquetería A los Toy Story hoy así tuve la tía En todos mis pasos, la baby confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de dono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así, bien, bien, mami Creo que como estoy toda la puerta Si es que como la playa de Miami Vení conmigo, mami, tú estás solida No soy como es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Dale, dale, trá, 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 tú sabes qué Gano, trá, trá, tú sabes cómo es Omosa-mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se haga hasta las tres No punto se la ve El perreo no se acaba hasta las tres Los nuevos de 2020. Tomas y no en el escala. Que todo nuevo en el dinero. Bastion. Ella lo que quiere, bastion. Ella lo que quiere, bastion. Ella no me pare la canción. Bastion, bastion, bastion. Bastion, bastion, bastion. Bastion, bastion, bastion. Bastion, bastion. De nada, hay una canción. Baila bien eléctrica que tengo que ver todo. Ese burica, pero cártela Yo tengo que cuidar, también voy a amarlo Vamos a remisar y se te olvide el to' Yo sí tengo swing, con poco de ligadeza Si todo mi ring tengo miles de recasa Me suena el ring y me llama la buquesa Yo cao un pin y no sale mi cabeza Mueve sin durita Que eres mi musita Se quiere y me visita Por eso te encanta trabocarla Mueve sin durita Que eres mi musita Se quiere y me visita Por eso te encanta trabocarla Mami si Barcelona, ella lo que quiere Barcelona, cuando Barcelona Ella lo que quiere Barcelona, cuando Barcelona Ella lo que quiere Barcelona, Barcelona Ella no me puede dar a mí Barcelona, Barcelona, Barcelona Barcelona, Barcelona, Barcelona Barcelona, Barcelona, Barcelona Vaya la canción Lo que mueve pa' mi Mueve sin censura Yo gano dos Grammy Y tú estás bien dura Lo que mueve pa' mi Mueve sin censura Yo gano dos Grammy Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura Y tú estás bien calada Pa' mi chica en la party Le gusta va a ser normal Tómonos como Cardi Me llamo con un chavo No soy venezolano No perreo, te bramo Siempre va a ser tardí Lo hace tarde porque sabes Le me gusta Movimientos que no digo Te da puta Son complejos y algunos Lo que gustan Porque para ella La vida no es justa Mueve sin durita Porque eres mi dulcita Se quiere visitar Por eso vengaste a provocar En la mesita Mueve sin durita Porque eres mi dulcita Se quiere visitar Por eso vengaste a provocar En la mesita Mueve sin durita Mueve sin durita Mueve sin durita Mueve sin durita A todos los palomos Dicen que tienes millos Pero no tienes nada Tengoopo chiprada Valenciano Todo lo que tú quieras Palomo Alerta El dinero no me hace feliz Pero a ti falta Yo juego con mil amores Y si me le tú la van a Ego céntrico como el pana arca Estoy pegado porque la meta está muy alta Vamos a volar, a volar, a volar Vamos a volar, a volar Vamos a volar, a volar, a volar ¿Dónde estoy pegado? ¿Dónde tú no cacarás? Vamos a volar, que no somos de la tierra Llegó la linea en general para darle todo guerra Porque está pegado, soy el que me abriga Si no lo ha luchado, aquí mismo te entiendo Como un buchicado que lo manda pa'labao Como unos días pa' brillar en no-lao Yo no soy un millo, eso nunca me ha quitado Soy un millo buchicado Porque tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millones Como un buchicado Me llevé el dinero porque estoy bien pegado Yo tapo montones a algo que me acostumbrao Yo con un tipo fino, tú no están enmaestrao Tú con un palomo y yo con chicas a todos lados Ando con chicas nivel bien fifí El pobre de Drake al él coge geeky Viniendo al toque con mi chica we we Pregunto si sigo, me dicen sí, sí Y me dicen sí, sí Obvio con tus amigas yo le entro en bici Aunque yo estoy bici, esta baila está bastante easy Habla un plaza pero las uñatas Porque de mi yo no saben Porque tengo los millones Por sí que alcool Porque tengo los millones Por sí que tengo los millones Anícdico duro, anícdico duro Como ya la vi solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó, se quité? Eso fue descomunal Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Rona, tú te lo dice porque tiene belleza Y mueve ese booty, ma, con tremenda certeza Me comienzo ritmo sin un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará hasta la venta Y yo le digo, ma, si te perreas, ma, me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así, no entiendo, mami Y como estoy toda la vuelta Estoy como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mujer quizá, que juguetería Al otro historio yo sí tuve la tía En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga unas dedos No sino un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Que tiene un candado y cerrado el corazón No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me la vi solita pues me pregunté ¿Qué pasa? Como me vengo cerquita Eso fue descomunidad Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared Contra la paz de rampa y todo se le ve Todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice nada y que peca Un baño del perreo Perreo Ella, ella, ella Ella, 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 ella Ja, 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 ja typing Zelosa Los nuevos de 20-20 Los vacilones en las casas Es tu nuevo en el dinero Baila bien en la tiquette que tengo que verto Es seguridad para yo caro tenerlo Tengo que cuidar, también voy a amarlo Vamos a revisar y se te olvide el to Yo si tengo cinco, un poco de licadeza Si todo mi ring tengo miles de recasa Me suena el ring y me llama la bucaza Yo cao un ring y no sale mi cabeza No he sido ahorita, que eres mi visita Se quiere visitar, por eso te encanta trabocar a mamisita No he sido ahorita, que eres mi visita Se quiere visitar, por eso te encanta trabocar a mamisita Bate un día lo que quiere vacilar 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 Y es un cabello Y para ti calabas, a mi chica la party Le gusta bater no, no como no como Cardi Me llamo con un chavo, no soy venezolano No te rego, te bramo, siempre vas a tratar de Lo hace tarde porque sabes de me gusta Movimientos de la disco te dan puta Son complejos y a algunos lo que gustan Porque para ella la vida no es justa Mueve el cinturita Que eres mi intusita Si quieres visitar Por eso te encanta te abocaron a mi cita Mueve el cinturita Que eres mi intusita Se quiere visitar Por eso te encanta te abocaron a mi cita No se me Bacelon, ella lo que quiere Bacelon, ella lo que quiere Bacelon, ella lo que quiere Bacelon, ella no pone la caña Bacelon, Bacelon, Bacelon Bacelon, Bacelon Bacelon, Bacelon, Bacelon Bacelon, ella no pone Bacelon, ella lo que quiere Bacelon, ella lo que quiere Bacelon, ella lo que quiere No me duele la canción Baselón, 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 baselón Baselón, baselón, baselón Baselón, baselón, baselón Baselón A todos los palomos Dicen que tienen millo Pero no tienen nada Tengo mucho esperado a valenciar Tive el microbio Palomo Alerta Porque tengo los michones 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 ¡Ale! ¡Tico! ¡Todo! ¡Ale! ¡Tico! ¡Todo!